Luego de un arduo trabajo de inteligencia militar, esta madrugada fue abatido en zona rural de Suárez, departamento del Cauca, leider Joani Noscue Bototo alias Majin Buu, máximo líder de las disidencias de las FARC con más de 1.800 hombres al mando. Alias Majin Buu habría ofrecido recompensa para asesinar al comandante de la 3ª División del Ejército. Se les indica también de la muerte de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, y cinco personas más, asimismo múltiples asesinatos y atentados terroristas en el departamento. Un llamado urgente a Invías para que cumpla con los acuerdos hechos con Mercaderes Cauca, hizo en las últimas horas el alcalde Fernando Díaz. Se requiere prontamente la intervención del tramo vial Mojarras-Mercaderes-Higuerones, que quedó en mal estado luego que fuera tomada como vía alterna para comunicarse con el departamento de Nariño ante el colapso del puente Aguadas. Masclit es la nueva marca de telefonía e internet móvil que Empresa Caucana pone al servicio del país desde el suroccidente colombiano. Colegio Salesianas en Popayán funcionará normalmente como puesto de votación el próximo domingo, dice el secretario de Salud Municipal Óscar Ospina Quintero. En denuncia ciudadana, acción vandálica contra cajas de control de telefonía e internet ponen en riesgo a peatones. Ya una ciudadana sufrió heridas al caer en estas trampas humanas. Personería de Popayán confirma que construcción de ocho salones y una batería sanitaria en la institución educativa Carlos M. Simons tiene retraso en la entrega. La obra inició en el año 2016. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.